Lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta, y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por El Sapore de la Nomna, el sabor de Italia en Caracas. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Y el cuore de gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más caliente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben na' y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este instante, como todos los días, les saludamos a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción, Willix Arcaya. En la producción, Carla Sons. En los controles, Víctor Mejías. Y en la conducción, Daniel Lafarías. Y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a toda la gente que nos concede su sintonía a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. También un abrazo a quienes nos ven desde Periscope, nuestra cuenta en Periscope, arroba RCR 750, arroba RCR 750 es nuestra cuenta en Periscope. Gracias también a los amigos de VPI, venezolanos, por la información, por retransmitir en vivo este programa. Y por supuesto, a quienes en diferido nos sintonizan todos los días a través del canal de YouTube de Radio Caracas Radio. ¿Cómo hacen esto? Bueno, ustedes se meten en YouTube, escriben RCR 750 o Radio Caracas Radio y allí les sale nuestro canal. Por favor, suscríbanse para que les lleguen todas las actualizaciones de los programas que cargamos allí diariamente para que ustedes los disfruten. Una sugerencia adicional para quienes siempre preguntan. Por ejemplo, cuando esta hora comienza a fallar el streaming en vivo, pueden ustedes también buscar nuestro audio en vivo y directo a través de la aplicación TuneIn. Ustedes en TuneIn, en los teléfonos celulares, pueden ver la señal, o pueden, mejor dicho, escuchar la señal en solo audio de Radio Caracas Radio. Ustedes buscan allí RCR 750 en TuneIn y también nos pueden escuchar en vivo y directo. Bien, ya vamos a comunicarnos con Daniel y mientras esto se produce, algunos comentarios como todo el tiempo. Bien, el día de ayer se ha derivado, y hoy siguen saliendo reacciones a esto, unas nuevas declaraciones de algo que la gente podría desestimar, que es este tema de la Mesa de Diálogo Nacional, así llamada. ¿Dónde están Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Bertucci, Felipe Mujica, lo que queda del MAS, y quién más? Eduardo Fernández no. Eduardo Fernández todavía salva la cara y no se mete en esta iniciativa. Y bueno, siguen diciendo, por ejemplo, miren, hay una, desde la línea comunicacional del chavismo, el Sistema Nacional de Medios Públicos, dicen, Mesa de Diálogo Nacional aboga por elecciones con reglas claras. Y entonces esto todo tiene que ver con el asunto, y a esta hora, por cierto, cuando las cosas son verdaderas, lo que se comenta, en BTV hay imágenes de esto. Se sigue con el tema de, y hay unas fotos rodando, de hecho, Maduro estrechándole la mano a Henry Falcón, que se me olvidó nombrarlo, cómo se me ocurre olvidarme de Henry Falcón, estrechando la mano de Timoteo, estrechando la mano de Claudio Fermín, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este tema de, esto es un viejo tema, ¿no?, que quisiera yo retomar, desde el punto de vista teórico, de estos regímenes como el régimen político venezolano, ¿no? Que para no entrar, aunque yo no he dudado en calificarlo de tiranía, me parece que entrar en esas disquisiciones filosóficas de qué orienta realmente al régimen político chavista puede ser útil, pero también un poco inútil en estos momentos. Pero, ¿qué es lo llamativo? De que como el régimen político venezolano no es como una dictadura del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, o sea, como no es Somoza, como no es la dictadura militar brasileña o la dictadura militar argentina, que era muy evidente, ¿no?, donde las masacres, incluso a la oposición política, eran muy evidentes, donde la represión era inconmensurable, o sea, donde todo este tipo de cosas eran habituales en el día a día de los brasileños, los argentinos, los nicaragüenses, bueno, incluso en Venezuela durante la época de la dictadura militar y todo este tema, bueno, o la época de Pinochet en Chile. ¿Qué ocurre? Que el siglo XXI ha parido nuevos regímenes políticos, y me parece que la expresión política del chavismo en Venezuela es una de las más interesantes, por lo menos para quienes se dedican a estudiar estas cosas. Hay mucha gente que ha pasado mucho tiempo dándole la vuelta al lago a ver cómo definen lo que ocurre en Venezuela. Entonces hay teóricos que te hablan de semidemocracias, de democracias no competitivas, de autoritarismos no competitivos y todo lo demás. Pero en efecto, lo que ocurre en Venezuela es que tú tienes un régimen político que no deja o no pretende ser desplazado del poder, no concibe que va a salir algún día del poder, por ende, las elecciones para ellos son meras mascaradas para de alguna manera asegurarse una imagen pública internacional, sobre todo, de que ellos son democráticos y todo lo demás. Y en el fondo no hay ninguna intención de dejar el poder, eso no está concebido así. ¿Qué pasa en el caso venezolano y qué pasa en la mayoría de estos regímenes? Vamos a llamarlos así, híbridos, también es una categoría que se les ha imputado. En estas dictaduras y tiranías de nuevo cuño, lo que ocurre es que lo que hace el régimen generalmente es procurarse una oposición leal. Y entonces aquí entran los debates, porque esto no tiene tres días. Por ahí yo leía en estos días, no, bueno, es que el caso de la mesa de diálogo es que se procuraron una oposición leal. No, es que esa variable, ese asunto no tiene tres días en Venezuela. Aquí la oposición leal, desde el punto de vista de la creación, puede tener muchísimos años. Hay gente que dice, bueno, eso está desde la época que Chávez lanzó el revocatorio aquel. Que no se sabe si lo ganó o lo perdió. Para efectos legales, oficiales, lo ganó. Y después, bueno, con lo que ocurrió con Rosales y todo lo demás. El hecho es que nosotros no sabemos la fecha exacta de cuándo comenzó acá cierta colaboración entre sectores de la oposición y el régimen. Pero ahora la cosa es inocultable. Como el famoso cuento del gato muerto debajo de la alfombra. O sea, ya tú no puedes porque la pestilencia es tal que, bueno, ya tú no puedes negar eso. O sea, el gato está muerto debajo de la alfombra. Pero no es una novedad. Y el caso de la mesa de diálogo, uno le da risa porque ya era como la crónica de una muerte anunciada. O sea, uno sabía que esto ocurría. Uno sabía que estas cosas más o menos se daban. Pero nadie las comunicaba. Y todo cuando tú sacabas este tipo de cosas, decías, no, eso es que eres muy radical. Estás diciendo, estás atentando contra la unidad. Y lo más preocupante, lo más preocupante con este tipo de situaciones donde hay una construcción artificial desde el régimen de una oposición leal es que tú sabes o mejor dicho, tú sospechas cuando comienza lo que tú no sabes cuando termina. Nosotros no sabemos si a esta fecha esta es la última jugada sobre a propósito de construir una oposición leal. La oposición leal simplemente es un artificio de gente que se presta para decir que le hace oposición a un régimen, pero en el fondo no amenaza realmente al régimen. Es decir, estos caballeros y estas damas que se prestan para esta situación, entre los que está un tipo de fachatado como es Henry Falcón, que ya incluso se atrevió a inscribir una candidatura en el año 18 presidencial, supuestamente, que él decía iba a desplazar a Maduro del poder y que luego y que él iba a protestar para que le reconocieran su triunfo o sus condiciones. Lo que te lo que te lleva a pensar es que esta gente no está desafiando a nada dentro del régimen, ni le interesa. O sea, ellos están ahí para hacer un papel donde se dice o se diga fuera de Venezuela. Mira, no, cómo va a decir la gente que en Venezuela no hay oposición. O sea, ya hay cuatro o cinco señores que están sentados además en una mesa donde están tratando de hallarle una solución consensuada al problema venezolano. Entonces, a veces las cuestiones teóricas sirven para orientar esto. Esto lo ha hecho cualquier tipo de cantidad de régimen políticos de estos de Nuevo Cuño, que no son dictaduras abiertas, refiero y reitero, porque son 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 realidades. Tú ya en el siglo XXI no te puedes meter a ser abiertamente un dictador de estos militares que que mata a la gente a mansalva. Entonces tú creas ciertas formas comunicacionales, sobre todo para decir no, no, mira, la democracia no está completamente suprimida. Hay zonas grises dentro de ella, pero funciona en Venezuela una democracia con problemas, pero es una democracia al fin. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, para ti y para toda la audiencia de RCR que a esta hora se conecta y nos hace llegar su reporte de sintonía a través de las distintas plataformas dispuestas para tal fin. Mira, yo escuché completa la intervención que hizo anoche Claudio Fermín al salir de Miraflores y escuché completa la declaración que hizo Jorge Rodríguez al salir de Miraflores junto salieron juntos. Y es importante los que están en la foto. Salieron juntos. Henry Falcón, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Segundo Meléndez. Rafael Marín. Y había también un representante allí de otro ahí de avanzada del grupo este de Falcón. Ajá. Y estaba Aristóbulo Izturiz, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Eso era lo que estaban en la declaración final. Habló primero Claudio Fermín y después habló Jorge Rodríguez. Fue más el tiempo que habló Claudio Fermín que el tiempo que habló Jorge Rodríguez. Toda, toda la intervención de ambos personajes iba orientada hacia la misma zona gris del acuerdo electoralista de normalización del sistema chavista y de aceptación de la tiranía de sus normas a cambio de convertir a unos opositores falsarios y protibularios emergentes en los que sustituyan a los opositores falsarios y protibularios que ya no le sirven al sistema. Se prodigaron amenazas veladas y además de eso se marcaron rumbos. Por ejemplo, el señor Claudio Fermín, que es muy bueno para jalar, se prodigó en una intervención donde indicaba, donde exhortaba, a la Asamblea Nacional y le decía a esa Asamblea Nacional que ellos estaban obligados con prontitud en el término de la distancia a escoger un nuevo CNE. Además, Claudio Fermín descubrió, después de viejo, su interés por las comunidades aborígenes venezolanas. Porque Claudio Fermín, al cual yo tengo vigilado desde hace bastante tiempo, porque bastante tiempo que estuve cercano a las posiciones de Claudio Fermín, porque yo entré a la política cuando me fui día a día a los 18 años a un partido llamado Renovación, que era la plataforma electoral para la candidatura de Claudio Fermín del año 98, candidatura que no llegó a las elecciones porque el tipo se retiró antes. Yo terminé votando por Miguel Rodríguez. Luego voté por él cuando se lanzó a la constituyente, siendo uno de los diputados mayores votados a nivel nacional a la constituyente. Luego volví a votar por él en el año 2000, cuando los candidatos eran Claudio Fermín, Arias Cárdenas y Claudio Fermín, Chávez y Arias Cárdenas. Como ustedes comprenderán, yo ni iba a votar por Chávez ni iba a votar por Arias Cárdenas. Voté por Claudio Fermín. Evidentemente, tampoco tengo mis manos completamente limpias de esta situación, pero como ustedes comprenderán, no es el mismo Claudio Fermín el de entonces que el de hoy. Tampoco es el mismo Daniel Lara, por cierto. Pero para hacer el cuento corto, no es más. A mí me encantaría. Que alguien que se encuentre en Venezuela y que tenga posibilidades de investigar, de dedicarse a esto, que hiciéramos una revisión hemerográfica y de los archivos audiovisuales, de los debates de la constituyente del 99, que yo me los calé completos. Y que en esos debates revisemos cuál era la posición de Claudio Fermín en esa constituyente con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y de la representación de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional y en otros órganos, y en otros órganos de representación popular. Para que nos demos cuenta de que el planteamiento político de la clase política venezolana se mueve en función de la dirección del viento. El señor se opuso en el año 99 de la constituyente a utilizar, a crearle nichos y guetos electorales que solamente iban a interesar a los factores políticos en pugna y no a las poblaciones aborígenes, él se opuso a eso en el 99. Bueno, hoy está pidiendo que haya más representación para los indígenas. O sea, que no sean tres diputados, no, que tiene que haber más. Yo no sé si es que en estos 20 años ha aumentado exponencialmente la población aborígena en Venezuela. Yo tampoco sé si es que Claudio Fermín no restima o toquica o algo de eso, ¿no? Yo creo que no. Pero es que lo que me llama la atención es que Jorge Rodríguez recoge el guante y cuando habla Jorge Rodríguez lo dice. El tipo dice, sí, porque nuestros aborígenes, nuestros pueblos originarios merecen más. O sea, que es un acuerdo. Los tipos van a aumentar la representación aborígena. Y entonces yo planteo lo siguiente. Ateñarnos al corte. Esto es apenas una píldora. Y hoy tenemos la sesión de los precios políticos a la cual iremos después del corte. Y quizás en la tercera parte hablaremos mejor de esto. Pero ya parece haber un acuerdo con respecto a eso y otras barbaridades más que ya te comentaré. Sí. Pero entonces planteamiento es el siguiente. ¿Qué ha cambiado en la población de aborígenes venezolanos para que se tenga que darle más representación? El propio régimen y esa oposición, esos sustitutos falsarios y protibularios están tan alejados de la realidad cuando hablan del tema de los aborígenes que ninguno de ellos es aborígen. Es decir, si aquí hubiese un crecimiento y una participación o por lo menos un incremento de la participación política de la población de origen indígena en las cuestiones públicas, habría por lo menos un ministro de origen. No hay ni uno. Es la verdad. Entonces, a menos que me digan a mí que Héctor Rodríguez es también, no sé, es Yecuana, yo no sé de dónde. No, es Guarao. O Jorge Rodríguez es Pemón. Pero lo que se han hecho es matar indios. Ah, eso sí, bastante. No, no, no. Este régimen es peor que el llanero solitario matando indios, no te cuento yo. Así es. Estos tipos han matado Pemones, han matado Guajiro, han matado Guaibo, han matado Timoto Cuica, han matado, bueno, han matado más indios que Colón. Es una cosa impresionante estos tipos. Ah, no, pero claro, tumban las estatuas de Colón y ponen las de Huaycaipuro. Para eso es que sirven. Que son unas estatuas que se parecen mucho a los héroes de Marvel. No se parecen a ninguno de los aborígenes venezolanos. Porque los aborígenes venezolanos todos sabemos cómo son. No vemos a ninguno de ellos las estatuas. Vemos a unos bichos que parecen a Superman, pero con penacho y semidesnudos. Claro. Como le gustan a Jorge. Es una cosa impresionante. Ay, Dios mío. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la sección de los martes. Es la sección de los presos políticos a la vuelta de esta pausa. Ya venimos. Usted escucha y así nos va. Con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Oh, el risotto. El risotto. El risotto. Qué invento más maravilloso. Y en el Sapore de la Nonna te ofrecen los más deliciosos. Los mejores. Como el risotto caramelizado. Acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di bayo con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en el Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina guayana. El Sapore de la Nonna. El sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En tecnología automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En tecnología automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrun o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología automática 0502. Los especialistas en cajas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a RCR.tv. La radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR. 750 AM. Liberen a los estudiantes y a los presos políticos. Liberen a los estudiantes y a los presos políticos. Osvaldo Castillo es un joven estudiante de último semestre de ingeniería que el 6 de octubre de 2018 resulta abruptamente detenido. ¿Y por qué detienen a Osvaldo? Bueno, funcionarios del SEBIN en su momento cuando lo aprenden dicen que está involucrado en aquel famoso intento, no sabemos todavía si realmente era eso, pero es lo que dice la narrativa oficial, intento de magnicidio que ustedes recordarán en la avenida Bolívar de Caracas, intento de magnicidio que se le iba a perpetrar a Nicolás Maduro supuestamente con toda la puesta en escena aquella del dron. Bueno, hoy, casi dos años después de su detención, Osvaldo sigue detenido justamente. Y para hablar de su caso, para hablar de las pruebas que sacaron presuntamente a relucir las autoridades en este momento, en aquel momento, corrijo, tenemos a su hermana Miliani Castillo con nosotros en la línea telefónica. Miliani, buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí. ¿Qué elemento probatorio, Miliani, saludos nuevamente, sacó a relucir el SEBIN cuando de manera forzosa detienen a tu hermano, incluso fue, entiendo, a posterior y sometido a periodos de aislamiento, a toda clase de vejámenes? Entonces, ¿qué dice el SEBIN y qué dice el régimen que estaba haciendo tu hermano para resultar sospechoso por el caso del magnicidio de la Avenida Bolívar? Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para poder expresarme y que así muchas personas conozcan de lo que sufrimos nosotros como familiares de presos políticos que son secuestrados por este régimen para silenciarlos. Muchos de ellos jóvenes, jóvenes que tienen allí detenidos, que son un futuro para nuestro país. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta clara por parte de las autoridades. Lo mantienen detenido sin ningún elemento de convicción en su contra, sin ninguna prueba. Simplemente porque desde el 2014 asistí a las protestas. De hecho, Milian, y entiendo, y disculpa la interrupción, que en el caso de tu hermano, como tú has dicho, no hay hasta este momento, un caso que tiene ya, vamos a ponerlo en números redondos, casi dos años, año y medio, más de año y medio. No hay ninguna evidencia presentada que solamente como elemento, digamos, oficial de todo el expediente de tu hermano está el acta donde consta que lo aprendieron, o sea, la inspección que hicieron cuando lo tomaron como preso y más nada. O sea, no hay ninguna prueba, no hay ninguna razón. Ustedes no saben qué es lo que ellos utilizan como argumento. No hay ninguna prueba. De hecho, los hechos ocurrieron el 4 de agosto. A mi hermano lo detienen el 6 de octubre y para la fecha del 4 de agosto se encontraba acá en el Zulia, terminando sus pasantías y terminando y realizando su tesis para poder graduarse de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Ni para la fecha del 4 de agosto ni para los meses anteriores él se encontraba en Caracas. ¿Dónde se produjo el hecho? Que fue donde se produjo el hecho de los drones. Entendemos además que a tu hermano, bueno, le han sacado un catálogo interminable de delitos y recordamos, no hay elementos probatorios, pero, por ejemplo, a tu hermano se le ha imputado o se le ha acusado, mejor dicho, no imputado, se le ha acusado de homicidio calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir y daño a la propiedad. ¿De dónde sale todo esto, Miliani? No sé. De verdad que le pedimos a la juega y a la fiscal que se pongan la mano en el corazón y, por favor, se pongan del lado de la verdad, de la justicia, porque no es justo que personas inocentes estén tras las rejas perdiendo su tiempo, su vida, lo más preciado que es su libertad, solamente por cosas falsas. Ahora, Miliani, saludos. Te habla Daniel Lara Farías. La información que tenemos es que, en efecto, tu hermano Osvaldo Castillo se encuentra recluido en el helicoide, pero además de las irregularidades que hay en el juicio y todo eso, el hecho cierto es que se encuentra preso y que se encuentra preso en unas instalaciones como las del helicoide. ¿Qué podemos decir o qué hemos podido saber del estado en el que se encuentra tu hermano? Bueno, en el helicoide las condiciones son pésimas, o sea, hay racionamientos de agua, ellos tienen que comprar agua para poderse asear, casi todo el tiempo hay racionamientos de agua. Son muy pocas las veces que le permiten a ellos salir al sol, a tomar un poco de sol. Aparte de eso, casi nunca le hacen chequeo médico, las comidas no llegan en buenas condiciones. Al momento de la detención de mi hermano duró 40 días en una celda de dos por uno, conviviendo con cuatro personas. Cuando lo detienen hubo una desaparición forzada de 12 días y fue hasta el día, fue el 6 de octubre la detención y fue hasta el día 17 que supimos dónde estaba porque salió en cadena nacional el señor Jorge Rodríguez diciendo que estaba allí en el helicoide. Pero nunca salieron a darnos ninguna información oficial de que ellos lo tenían allí. Durante 12 días fueron los 12 días más largos de nuestra vida y más tristes porque no teníamos respuesta del paradero de mi hermano. Miliani, ¿cómo es ese día a día lidiar con esta situación después de, repito, casi dos años en la detención de tu hermano en términos del acceso a las visitas, en términos, ya tú nos has narrado un poco de la experiencia de él dentro del helicoide, de las condiciones de reclusión, bueno, inhumanas por donde se les vea. Pero ¿cómo hacen ustedes? Ustedes que entiendo son una familia que está en el estado Zulia para verle en Caracas. ¿Lo pueden hacer regularmente? Me interesaría saber ese lado humano, ese lado del día a día, de tener a un hermano en tu caso preso. ¿Cómo haces? De verdad que es muy difícil esta situación por el tema que nosotros, nuestras residencias acá en el Zulia y trasladarnos hacia allá, o sea, no lo podemos hacer con frecuencia, de verdad. Y a veces él se enferma y no podemos llevarle los medicamentos, no podemos llevarle las comidas, no podemos estar al pendiente de él. Siendo inocentes. Es muy difícil poder estar al pendiente por la situación para ahí que vivimos actualmente para poder trasladarnos para allá, es un tema muy difícil. Y a veces es cada tres meses, cada dos meses que podemos verlo. Miliani Castillo, hermana del preso político secuestrado por el régimen Oswaldo Castillo, de 26 años de edad, lleva un año preso en el helicoide. Ha conversado con nosotros esta tarde sobre el caso de su hermano. Miliani, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a ustedes por permitirnos alzar la voz por esos jóvenes que se encuentran detenidos y que el gobierno pretende silenciar secuestrándolos. De verdad que muchas gracias por permitirnos creer que aún hay libertad de expresión en este país. Gracias. No, gracias a Miliani. Esperemos que la próxima vez que conversemos tengamos buenas noticias y que podamos hablar en términos positivos de esta experiencia que ojalá quede en el pasado para tu hermano y que pueda ver la luz del día en libertad junto a sus familiares y seres queridos. Un gran abrazo y gracias por compartir los detalles del caso. Bien, era Miliani Castillo, hermana del preso político Oswaldo Castillo. Ya ustedes han escuchado los detalles. Y antes de concluir el segmento, Daniel, o irnos a la pausa, aquí nos llega una información a propósito del tema de presos políticos y una manifestación que se va a realizar este sábado, 7 de marzo, a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Chacao. Está convocando organizaciones como, aquí veo el logo, Disobey Venezuela y hay varias organizaciones convocando. Aquí está un muchacho llamado Juan Guedes Suárez. Está llamando a realizar una manifestación en defensa de los familiares de los presos políticos y recordando todos los presos políticos del país. Y dice lo siguiente, la libertad es uno de los derechos fundamentales del hombre. Acompáñanos a desplazarnos junto a familiares de presos políticos. ¿Hasta dónde van a llegar ellos? Ellos dicen que van a llegar hasta la dirección ejecutiva de la magistratura en Chacao. Recordando, repito, a todos los presos políticos, este sábado, 7 de marzo, hora 10 de la mañana, en la Plaza Bolívar de Chacao, en la convocatoria. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso, en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos. De frutas, nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato, todos los helados son un regalo para tu paladar. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan y escaras son. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Aquí está con nosotros Pedro Urruchurtu. Joven, brillante, politólogo, profesor, colega, locutor. Además, es coordinador de 20 Formación. Yo creo que si nosotros tuviéramos que hacer una lista de las personas que más daño en la historia de Venezuela le han hecho a este país, hay que incluir a José Rodríguez Zapatero. Porque este señor no solamente ha sido el cómplice de un régimen criminal, sino que ha sido el artífice de la estrategia de salvavidas y de oxígeno de ese régimen. Es gracias al señor Zapatero que Venezuela no ha alcanzado la libertad. Y peor aún, sectores de la oposición que hasta ayer nos obligaban a tomarnos una foto con ellos porque la unidad era importante y porque todos éramos necesarios, hoy demuestran que siempre fueron una ficha de él para hacerle el juego al régimen. Y quienes, luego de entenderlo, después de no sé cuántos diálogos, después de no sé cuántos intentos, finalmente entenderon el rol de Zapatero en todo esto, pues también son corresponsables porque le dieron credibilidad, le dieron soporte y le dieron poder a este señor que lo único que hizo fue burlarse de la muerte de los venezolanos, provocar más muertes, más dolor. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Nara Yerlandes, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tú sabes que hay una cosa bien particular, Neomar. Cuando acabamos de escuchar en ese momento anterior otra narración terrible del maltrato y la tortura a un venezolano y a su familia. Una cosa que me llamó muchísimo la atención del festival prostibulario encabezado ayer por ese par de artistas del Can Can que han venido a menos ambos que son Claudio Ferdinand y Jorge Rodríguez. En ningún momento hablaron de los presos políticos. En ningún momento. Solamente hablaron de elecciones. Y fueron además explícitos y reiterativos elecciones parlamentarias que son las que corresponden decían ellos las elecciones parlamentarias que son las que corresponden. Aquí ya a todo el mundo se le olvidaron los presos políticos. Inclusive a la propia oposición que tiene varios a la otra al otro bando falsario que tiene a varios de los suyos presos. Yo al único que veo a los únicos que yo veo frecuentemente todos los días no frecuentemente todos los días hablando de su preso es a los familiares al doctor Juan Requesens a la joven Rafaela Requesens hablando de su hermano a diario bueno a la familia de Marrero pero el resto aquí eso es un tema menor pero cuando yo veía Neomar las declaraciones de estos tipos ayer manejándose de forma civil frente al país como te comentaba ayer Neomar los tipos de verdad viven en Disney o sea si tú prendes un ciudadano de cualquier parte del mundo prende la televisión y ve en el canal del Estado esa declaración donde conjuntamente están Claudio Fermín y Jorge Rodríguez dice no pero Venezuela se llegó a un arreglo todo bien ahí no hay problemas ve a unos opositores elegantemente trajeados que hablaban de Nicolás Maduro diciendo el señor presidente eso nunca se me va a olvidar eso por parte de Claudio Fermín es decir el señor presidente Nicolás Maduro luego habló de la Claudio Fermín habló de la trampa que para él significaba la estafa dijo él la estafa de la extensión y de repente Neomar se sacaron debajo de la manga un estratagema que cuando yo la vi yo dije bueno aquí la que viene es peor los tipos te sacan así como cualquier cosa bueno después que Claudio se declaró indigenista casi que el subcomandante Marcos de Chiapas casi que que Ricaute o Anacaona yo no sé qué demonios es él bueno después dice y lo más importante es que debe haber una asamblea nacional donde se aplique la representación proporcional de las minorías claro ellos quieren echar el tiempo atrás y volver a aquellos escenarios donde con 30 mil votos entra un diputado al parlamento porque para que Claudio Fermín hoy levante 30 mil votos bueno tiene que invocar a todos los indios del pasado que él tiene que reivindicar tiene que invocar a María Aliosa tiene que invocar al negro primero al negro segundo al negro tercero a todo el mundo a toda la corte malandra porque eso era la corte malandra lo que están invocando ahí pero luego sale Jorge Rodríguez chico Jorge Rodríguez imagínate tú Jorge Rodríguez haciendo un gran esfuerzo para no hablar golpeado para no levantar la voz para no amenazar a nadie al final no pudo porque obviamente su naturaleza psicópata no se lo permite un psicópata no es un sociópata decía Jorge Rodríguez y hay un planteamiento importante interesantísimo que se está debatiendo desde el punto de vista técnico que es la figura del diputado nacional de las listas nacionales de diputados yo dije ajá pajarito ya te conozco ya sé por dónde viene ¿qué van a hacer los tipos? ese es el renacimiento de las morochas otra vez claro y del el diputado por cociente nacional donde el que tenía más salida tragaba más harina no aquí lo que va a venir aquí lo que va a venir lo que están manejándose aquí es una asamblea nacional un parlamento que va a ser una cosa tan espantosa e inoperante desde el punto de vista parlamentario como la asamblea nacional constituyente porque tú has visto una vez un debate de la asamblea nacional constituyente no ahí no se debate nada ahí no se debate nada ahí se dan discursos se presentan cosas que hay que aprobar y se levantan la mano más nada ahí no se somete nada a debate mira yo que vi los debates y no que fuesen gran cosa tampoco porque también ahí había una parte loco pero yo recuerdo no no yo recuerdo los debates en la constituyente del 99 y de verdad ver cómo salía un alabruber que haría a poner en su sitio a ese parlante con gomina que es Germán Escarra era una cosa maravillosa ver cómo aparecía un Alberto Franceschi con su ametralladora verbal e intelectual bueno a tirar para el piso a todos esos falsos dirigentes políticos era una cosa y ver levantarse de su sitio y agarrar el micrófono para dar cátedras de política y de historia y de filosofía y sociología del derecho a un hombre como Jorge Olavarría eso era otra cosa bueno ahorita ahí tienes un poco de burros con colmillos afilados y en eso quieren convertir al parlamento no es que el de ahorita sea la quinta maravilla no desde el punto de vista práctico realmente la cosa solo puede ir a peor porque en realidad que ocurre que aún teniendo muy buenas intenciones la asamblea nacional legítima que está hoy todavía en vigencia porque no ha caducado su periodo de digamos de sesiones no ha caducado su mandato el mandato popular que le han conferido hace cinco años poniéndolo en números redondos poco puede hacer porque esa asamblea nacional está neutralizada en el campo de la práctica de manera que solo puede ir esto a peor que es lo que puede ocurrir bueno que efectivamente la asamblea nacional termine de convertirse luego de este simulacro de elección o de esta amañada elección que se pretende realizar al cabo de diría yo el segundo semestre de este año y lo que ocurre es que bueno el zoológico se termine poniendo se haga oficial pues entonces le ponga el letrero ahí en el palacio bienvenido al zoológico del Capitolio y listo entonces eso por un lado por lo otro Daniel es importante que tú hables de los presos políticos y el recuerdo la importancia que cobran los presos políticos porque cuando se montó la mesa de diálogo nacional así llamada con Timoteo con Claudio Fermín y con todos estos cachimbos lo primero que se dijo para lavarle la cara a tamaña maniobra fue vamos a soltar 50 presos políticos esta semana todavía lo estamos esperando unos tipos que están acostumbrados por cierto a mentir compulsivamente desde hace años que tienen como deporte y hobby particular prometer y prometer en campaña para luego no cumplir en tiempo de ejercicio del cargo esto no les cuesta mucho y estoy hablando de los dos los que están sentados de un lado y los del otro dentro de esta comisión esta mesa como quieran llamarle entonces de estos 50 presos políticos yo creo que la primera o las dos primeras semanas salieron 10 y para mí ojo esto no es un tema de número esto es un tema de historias de vida de cada uno detrás de estos casos detrás de cada caso hay historias de vida familias matrimonios hijos primos bueno pare usted de contar pero más allá de eso el punto de vista numérico que es el que el que quisieron utilizar estos señores para parametrizar el asunto de los pesos políticos no hubo nada porque ya esto tiene meses rodando esta iniciativa falsaria y no ha producido ningún resultado lo que se supone era una de sus esferas de actuación principales que era el tema de los presos políticos y evidentemente lo que tú has dicho como que va para allá Daniel o sea aquí se va a producir a la par de una elección falsa bueno para que tú tengas una elección falsa tú incluso puedes aprovechar y tener un falso sistema electoral que no comienza y termina en el CNE sino en la normativa de adjudicación de cargos y eso pasa por mecanismos como no sabemos si es lo que va a pasar pero la tentativa está revivir esa cosa nefasta que son las morochas algún día explicaremos o reexplicaremos que era el mecanismo de morochas volver al sistema proporcional de representación de las minorías que era una cosa que rigió el sistema político y electoral venezolano por muchas décadas durante la democracia civil y que era bueno hasta cierto tiene sus puntos buenos y sus puntos malos el hecho es que eso se está trayendo a la discusión no porque tenga puntos buenos o malos sino porque es conveniente a juicio de repartir el país en unas banderías políticas para darle su cuota a Fermín para darle su cuota al MAS que es gente que no tiene legitimidad en los votos porque son partidos que no existen si no existen partidos como Acción Democrática o como COPEI que eran partidos históricos imagínate lo que pueden ser partidos como estos entonces eso de darle un tolete a cada uno para que digan que tienen una bancada parlamentaria ese tipo de cosas y otro elemento que lo ha traído a la discusión incluso esta intervención del día de ayer de utilizar a los pueblos los pobres pueblos aborígenes de esta tierra para decir que se les va incluso a sobre representar o que se les va a meter en las listas del parlamento porque ahora sí hay que volverlos a meter en la discusión de la representación parlamentaria cuando ya sabemos lo que pasó por ejemplo con estados como Amazonas en la última elección la gran pregunta al final que yo me hacía escuchando a estos tipos cuando llevábamos al corte era ¿qué tiene que ver eso que ellos están hablando con el país que uno ve con el país que uno conoce con el país del cual te hablan a diario tu familia tus amigos del cual ves tantas cosas tanta información que te mandan entonces tú dices bueno pero de verdad aquí estamos en una crisis esquizofrénica nacional orientada por los organismos de propaganda en hacer desviar la atención de la gente hacia un país que no existe de hecho para irnos al corte lo que más llama la atención es como Jorge Rodríguez se afana en decir que eso que estaban ahí era la oposición democrática eso es importante si claro porque a fin de cuentas va a terminar ocurriendo que va a haber una oposición reconocida y es la oposición leal de esto estaba hablando del punto de vista teórico inicialmente en el programa y los otros que son los fascinerosos pues que dígame usted dónde están los fascinerosos porque para empezar en Venezuela ahora sería bueno saber hasta cuándo hasta cuándo la otra oposición falsaria y prostibularia va a seguir aceptando el doble juego del falsario y prostibulario de Jerry Falcón que de día está con el equipo falsario y prostibulario A pero de noche se reúne con el equipo falsario y prostibulario B Muy bien vamos a ir al corte comercial y venimos con la conclusión de este tema y del programa del día de hoy ya venimos Escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por RCR 750 AM Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores como la deliciosa ensalada César tradicional con tiras de pollo o con camarones la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco mmm queso de búfala y salsa al pesto o las focachas que crujen de sabor una delicia todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna visítalos en la Avenida Victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana Il Sapore de la Nonna El Sabor de Italia en Caracas deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país alimentos insumos del hogar aparatos electrónicos repuestos para tu vehículo todo eso y más envío su plata en tuplata.com.be también hacen las compras por ti sin complicación alguna envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro tuplata.com.be la tarifa más baja y en el menor tiempo mira mira el carro no anda se trancó otra vez la caja te tengo la solución en tecnología automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas los mejores en Toyota y Mazda y especializados en marcas Seat Skoda y Audi cero improvisaciones en tecnología automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía visítalos en la zona industrial de Lebrun o contáctalos a través del 0212 256 6070 tecnología automática 0502 los especialistas en cajas hay sabores de helados que fascinan obsesionan y enamoran sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato el helado de amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas imperdible esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato disfrútalas en el nivel feria del centro comercial Multiplaza del Paraíso frente a las escaleras mecánicas Il Cuore di Gelato helados que llegan el corazón les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM tú sabes que me preocupa a mí Daniel que tú hablabas del otro equipo del tercer equipo porque estamos hablando del equipo de Fermín y compañía del equipo del chavismo y voy a hablar del otro equipo que es el equipo que respalda a Guaidó tú sabes que me preocupa a mí que lamentablemente por acción o por omisión están jugando dentro de este mismo juego porque meterse en el tema del nombramiento de un CNE con las características bueno que se está buscando que es de pretendida imparcialidad y todo lo demás pero que todos sabemos que y por la lista preliminar del comité de postulaciones desde la sociedad civil o lo que se pretende es la sociedad civil sabemos ya por dónde van los tiros y es derivar hacia una fórmula que en teoría es la misma fórmula que se percibió hace 15 años con el famoso 2-2-1 con los cinco rectores principales dos de la oposición dos del chavismo y uno supuestamente independiente hay que preguntar si existe la independencia en estos tiempos también en Venezuela pero todo este tema todo este tema a mí me preocupa y digo que me preocupa francamente es porque llegada la hora de la hora que es cuando les quieran someter a toda una condición electoral desfavorable no para ellos sino para el país para la democracia en verdad que es como se pretende abordar una nueva elección en Venezuela por ejemplo con unos bien acotados partidos políticos que no tienen que ser muy modositos que tienen que conducirse de acuerdo como le gusta a Maduro que no pueden salirse del margen de la raya que además tienen la mitad de los nombres de los candidatos o posibles candidatos que podrían postular a diputados inhabilitados porque esa es la verdad que tienen partidos algunos de ellos por ejemplo me voy con el caso del partido de Guaidó Voluntad Popular Voluntad Popular tiene la mitad ese partido está afuera de Venezuela esa es la verdad pero que incluso yo no sé si Voluntad Popular va a entrar o no dentro del aro de este que pretenden montar pero que tienes a una oposición que todavía juega ese juego y que dice no es que esto es un cartucho que vamos a quemar porque no hay que quemar no hay que no hay que abandonar posibles soluciones antes de tiempo bueno si usted todavía cree en eso mi hermano después de tantos años y usted lo que lo van es a terminar metiendo en un tubo de ensayo después de tantos años y usted no se da cuenta bueno es grave porque cuando quiera devolverse cuando usted quiera salirse del tubo de ensayo ya le habrán puesto el corcho al tubo de ensayo y allí es cuando entonces la decepción Daniel de un país va a aparecer nuevamente y quien va a pagar los platos rotos bueno quizás son los medios otra vez los medios son los culpables si siempre siempre desde tiempos inmemoriales desde antes que existiéramos los medios somos los culpables es imposible tengo que aprovechar antes de que se acabe el programa quiero saludar a nuestra querida Xiaomi Alonso la guarimbera mayor eso y también a su querida nieta Miranda la reina de la parranda saludo Miranda que también es seguidora de este programa saludos a las dos mira Neomar yo te voy a decir una cosa quizás cuando veamos todo esto en perspectiva nos daremos cuenta es algo que yo de vez en cuando me reflexiono y lo pienso si estos tipos que dicen ser opositores todos los de todos los equipos porque ahora hay tres equipos por ahora está el equipo falsario y prostibulario de Juan Guaidó está el equipo falsario y prostibulario de 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 Parra y los hijos de Parra y está el equipo falsario y prostibulario de Claudio y su cachivo bueno la tribu hay que llamarlo porque como él es indigenista ahora la tribu de Claudio la tribu de Claudio y su tribu entonces su chabono no hay un chabono o no un palafito los palafitos Claudio y sus palafitos es el nuevo conjunto bueno son tres no tendría sentido si uno piensa si uno piensa que todos estos tipos son manejados por el régimen todo tendría sentido todo lo que hacen todo lo que han hecho todo lo que dicen todo tendría sentido si uno asume que los tipos de verdad actúan en connivencia con el régimen todo ya todo empieza a tener sentido con razón yo no sé yo 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 he llegado hasta ahí ni es más porque yo no sé si es que yo tengo el algún tipo de virus que Dios me libre sea el coronavirus yo creo que yo tengo este bueno tampoco tengo el coronavirus que parece que lo tienen otros ¿no? sí no bueno pero últimamente yo digo bueno pero esta gente esta gente otra vez chico otra vez para el mismo matadero sí claro hay unos hay unos que lo hacen otra vez para la misma pieza yo esta novela ya la vivo claro pero hay gente que no hay unos que lo hacen por ignorancia y sí hay gente muy bruta hay otros que lo hacen porque efectivamente yo creo que son parte del sistema y hay otros que afortunadamente no están dentro de los dos primeros grupos puedo decir que sí se salvan pues se salvan de esta se salvan de el chavo virus yo cada vez veo menos gente salvada ¿viste? bueno vamos a ver cada vez veo menos gente salvada Neomar Hernández bueno Daniel Lara nos vamos por hoy bueno este programa se acabó amigo mío nosotros nos vamos pero volvemos mañana nosotros si podemos volver Chávez no porque se murió cosa que creo que fue a lo que realmente fue Claudio Fermín a Miraflores era ver si todavía estaba Chávez ahí y se dio cuenta que no porque Chávez se murió no volverá bueno nosotros nos vamos Neomar hasta mañana les decimos a todos ustedes hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcf 750am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente de Neomar Hernández certificado número 25178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad